...en comunicación con Claudio Fogart, abogado de Marcelo D'Alessio. Buenos días, doctor Fogart, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Roberto, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atendernos, muy amable. Bien, dentro de lo que pueda hablar, vamos a estar... No, por supuesto, por supuesto. No, a ver, las versiones periodísticas dicen que D'Alessio negó cualquier relación con Stornelli y nosotros lo que hemos visto por las capturas de WhatsApp que ya están refrendadas por escribanos y qué sé yo, era una relación en las cuales se abraba, no sé, por ejemplo, de cámaras ocultas. Está bien, Juan, pero de hecho yo, vos sabés que no puedo estar ventilando cosas porque hay un montón de nulidades que se van a presentar a futuro, etcétera, etcétera, entonces no sabemos bien qué es lo que... de la prueba, cuál va a ser la válida y cuál no. Ahora, Fogart... No es una chicana, lo que estoy diciendo es que... Bueno, hay que controlar, digamos, la legalidad de todo el expediente. ¿Por qué dice usted? Buen día, Fogarari Lijala lo saluda. ¿Por qué dice que hay que controlar la legalidad? Y porque lo sabemos y lo que hacemos siempre es controlar la legalidad. A veces, muchas veces, en la puja, por avanzar, no se avanza en la forma que corresponde. No estoy hablando de legalidad en el sentido de garantismo ni nada por el estilo. Me refiero a que muchas veces se toman decisiones de pruebas, etcétera, etcétera, que o tendría que esperar o tendría que tomarla en el juez natural, que sería lo lógico. Ahora, Fogart, por ejemplo, hay un dato que nos... A ver que estamos en pelea con el tema de lo que es el juez natural. Hay un dato que nos llamó mucho la atención y es que D'Alessio, su defendido, fue procesado y encarcelado por Alejo Ramos Padilla. Y ustedes no apelaron esa decisión. Exactamente, porque mi idea es no presentar batalla dentro de un juez que considero que no es el que corresponde. ¿A una costa de que su defendido esté detenido? A ver, ¿podría ser otra cosa y si yo apelaba alguien me iba a dar bolilla? No. Entonces, lo que estoy haciendo es tratar de controlar los daños de que está haciendo un juez que, en realidad, desde el primer momento debería haber dicho tengo que dar la vuelta a la causa. Suponiendo que hubiese querido... A ver, hice las incautaciones y hice tengo toda la prueba. Y bueno, con toda esa prueba, dársela al juez que le parezca que corresponde. Y no estirarlo tanto tiempo. Ojo, no estoy hablando mal. Lo que estoy diciendo es que si hay un juez natural, debería ser el juez natural. Nadie tiene por qué elegir lo que le toca. ¿Hay alguna explicación razonable para el nivel de armamento que portaba en su domicilio D'Alessio, que no existe en el país? Sí, había una de las armas que era media extraña. Después, el resto eran cosas comunes. Bueno, y esa arma que le parece media extraña, ¿por qué la tenía? Tengo que tener entendido que le gustarían las armas. La verdad, hay cosas que son inexplicables. Yo no las tendría. Es más, no tengo armas. Me gustan y no tengo. Es una discusión que no me gusta. No tendría en mi casa porque me parece peligroso. Yo sé que usted es un hombre inteligente y entiende que esa arma yo no la podría comprar, usted tampoco, y es un arma de guerra. Para tener eso hay que tener con qué conseguirla, ¿no? ¿Él le ha dicho a qué organismo pertenece? Si es a la CIA, si es a la DEA. Él en su momento dijo algunas cosas que reportaba alguna gente, pero eso no me consta, y porque no piste que hay gente que es inorgánica, otra orgánica, y después el resto de lo que contestó por oficio la AFI, tendría que decir que no pertenece a un organismo. Pero el sistema o la forma en que pueden estar trabajando, desconozco. Los abogados, más allá de las nulidades o de quién va a llevar el caso, si está en este lugar o no, tienen... Capaz que llega el caso en otro lado y le dan más años o lo condenan o se convierte en más complicado para mí. Bueno, puede ser. Pero uno suele tener ya en la cabeza una estrategia de defensa. Y hay cosas que todos sabemos que ocurrieron, que viajaron en la camioneta, que estuvieron ahí en Pinamar juntos, que hablaron de dinero, que se entregó dinero. Pero, ¿cuál sería la estrategia de defensa? ¿Qué dice D'Alessio? Si no fue un chantaje de la mano de Stornelli, ¿qué fue? A ver, suponiendo lo que está diciendo D'Alessio, es que Stornelli no estaba dentro de, digamos, vamos a llamar la operación, o de este hecho, de este hecho, mejor dicho, de Chévez. Lo que pasa es que hay un montón de puntos y aristas que no me suenan... Digamos, que me resulta difícil masticarla, pero suponiendo que lo vaya a masticar en el sentido de, digamos, del derecho. D'Alessio, aparentemente, la persona que dice que fue amedrentada es una persona de difícil amedrentamiento. Entonces, yo tendría que estar diciendo que más que un amedrentamiento podría haber sido una estafa, una puesta en escena, como para sacarle plata. Pero, Fogar... Otra cosa es, digamos, una extorsión. Pero, Fogar, disculpe... Para extorsionar a alguien, vos tenés que tener, digamos, llegar al otro y asustarlo para que haga o no haga o deje de hacer algo. Ahora, disculpe, Fogar, recordemos que estamos hablando con Claudio Fogar, el abogado de Marcelo D'Alessio. Usted sabe ya, porque ha tenido acceso a la causa y le ha leído, que el caso de Pedro Chévez no es el caso en el cual hay más pruebas. Y el caso en el cual hay más pruebas es, por ejemplo, los intercambios entre Stornelli y su defendido, Marcelo D'Alessio, para, por ejemplo, hacerle una cámara oculta a José Manuel Ubeira o el caso de Brusa Dobat, al cual llevaron... Yo estoy hablando de la causa por la que se está empezando a investigar todo. Claro, por eso. Y esas pruebas de la relación con Stornelli, ¿qué opinión tiene? Todavía no voy a poder hablar hasta que no tenga, digamos, una posición tomada. Bien, ahora... O sea, no tengo que esquivar... No, 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 está muy bien. ...por un tema que todavía no puedo hablarlo. Y respecto de la estrategia de defensa que recién le preguntaba Navarro, viéndolo nosotros como periodistas, vemos que Stornelli pidió que la causa se la quede Ercolini y ustedes también pidieron que la causa se la quede Stornelli. Pero ya había hecho una inhibitoria unos días, creo que no sé si un día después o dos días después, y después terminó por... ¿cómo se llama? Porque Stornelli la tiró, la había tirado antes, la denuncia contra D'Alessio y a su vez una inhibitoria, digamos un incidente de inhibitoria que se le creó ahí. ¿Pero por qué coinciden tanto las estrategias de D'Alessio y de Stornelli en la justicia? ¿Cómo? ¿Por qué coinciden tanto las estrategias de Stornelli y de D'Alessio en la justicia? En esta etapa van a coincidir, más adelante no van a coincidir. El tema es, los dos decimos que el juez natural, por los hechos, tal como lo relató en su momento Pedro Echever, que la causa debería estar en otra jurisdicción que no es esa. Ahora, después, con lo que hay adentro, si la causa la hay que dividirla, o una parte va para un lado, otra parte va para el otro, lo tengo que discutir acá. Stornelli dijo que tenía que ser en capital porque el pago de la extorsión fue en capital. ¿Usted acepta entonces que hubo un pago de una extorsión? No, lo que estoy diciendo es, según el relato del señor denunciante, la gran mayoría de los actos empiezan en Buenos Aires y terminan en Buenos Aires, según el relato de ellos. O sea, por eso estoy diciendo, yo no hablo de esto, yo hablo de relato de cómo lo dicen. Si estás diciendo eso, y por una sola vez que fueron para allá la gran mayoría de los hechos y toda la jurisprudencia, dice que tiene que estar ahí. Y además, hay distintos dictámenes de distintos fiscales en todos los incidentes que hay y todos dicen lo mismo. Inclusive el fiscal Curi de allá de Dolores hasta dice eso. Fogar, usted a este punto, ¿sabe si D'Alessio forma parte de la DEA, de la CIA, de algún organismo internacional? A mí no me consta. O por lo menos en la causa no hay nada de eso. ¿Pero lo descarta? Yo no descarto nada. Cuando estoy diciendo, a ver, yo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Todos los días me aparece una denuncia nueva de una cosa distinta. Yo no puedo descartar nada y por eso digo, no me puedo poner a veces a charlar o a tratar de decir, bueno, esto sí pasó, lo otro no pasó, por un tema que tengo que ver cómo voy acomodando los tantos en la defensa. Nosotros vimos, repito, refrendado por Escribano, tres WhatsApp en donde D'Alessio le dice a Traficante que si no le da una suma de dinero va a salir una nota de Santoro sobre él y ocurre en todos los casos. Perfecto. El Escribano estaría perfecto. Como se llama, la captura de esa pantalla estaría perfecta. ¿Ahora sabemos si salió de D'Alessio? Sí, ya lo confirmó el peritaje de captura. A ver, yo puedo clonar un teléfono y decir que estoy hablando con Navarro, le digo, mirá, tengo contacto con Navarro, y hice un teléfono que pongo su foto. Bueno, en ese mismo expediente, en ese mismo expediente que vos nombrás, también decían que hablaba con un juez y le habían puesto la foto de otro juez, de otra persona, que era un abogado conocido. Está bien, pero ese es en el caso de Traficante. En nosotros, Pérez Fogar, en el peritaje lo hizo la prefectura, no lo hizo ni Echeves, ni Horacio Berbisky, ni nadie. O sea, el peritaje sobre los celulares lo hizo la prefectura. Sí. O sea, ¿usted está poniendo en duda el peritaje de la prefectura? Voy a poner en duda todo. Voy a poner en duda todo, de cómo se accedió a las cosas, etcétera, etcétera. Pero más adelante, en un juez, que por lo menos yo entienda que ese juez natural... Después si se rompe la cabeza, me romperé la cabeza. A mí me pasó en una causa hace mucho tiempo, en donde un juez federal decía que ya estaba todo probado, que era un secuestro expulsivo, subió de muerte, que ya estaba todo probado. Y resultó ser un simulacro de un homicidio con una tentativa de extorsión. Diferente juez natural, se han peleado y discutieron en las cámaras, en todos lados, y en resulta que el hecho fue otro. Entonces, después... Eso pasó hace mucho. En vez de ser una perpetua, le dieron 20 años. No había mucha diferencia en lo que yo estaba planteando. Pero en realidad, la realidad era otra. ¿Por qué D'Alessio, cuando es allanado, pide hablar con Patricia Bullrich y con Arribas? Eso lo dijo el juez, no tengo idea. No, no, eso hay un audio de D'Alessio. Hay ciertas cosas que no puedo hablar. O sea, que bien, como ustedes la quieren preguntar, me parece bárbaro, pero hay ciertas cosas que yo no lo puedo preguntar. O sea, qué sé yo, supongo que habrá querido frenar el procedimiento. No, no, no. Desconozco su casa. ¿Usted piensa que es inocente que no hizo un chantaje? Que no hizo una extorsión en sociedad. No, yo voy a ver qué pruebas hay y en base a eso lo voy a defender. No. Y si, si. No, no, no. Es como todo. A mí, mira, una persona no lo defiendo si es inocente o no es inocente. Miro qué pruebas hay, qué es lo que se puede hacer. Bueno, pero podría, aunque sea darle una gauchada, decir que es inocente, qué sé yo. ¿Me lo vas a creer? No, ¿me entendés? A ver, pues, si yo salgo a decir, no, esto no es mentira, entonces voy a decir, sos un menteroso de autosusado, no te voy a creer. Sí, está bien. Si te senté para dentro de eso, no me van a creer. Fogar, a ver, lo que... Es más, vos fijate que estoy dando una nota sabiendo que me van a echar de todo lado. Pero no tengo problema con ustedes, me refiero. O sea, dentro de lo que puedo hablar, uno lo hablará, y de otro, bueno, qué sé yo. Sí, 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 está. Está muy bien y entendemos, obviamente, su rol como abogado de defensor. Ahora le pregunto, si se comprueba la hipótesis que se está manejando ahora, que ya no es el caso Cheve, sino es que D'Alessio forma parte de una red de operaciones de inteligencia y espionaje ilegales. ¿Usted lo seguiría defendiendo si se comprueba esto? ¿Por qué no? No veo la diferencia. Yo soy un defensor técnico. Lo que pasa es que, viste, cuando... Yo no me pongo en el rol de personaje abogado. Soy defensor técnico. O sea, defiendo lo que tengo que defender técnicamente. Después, si le van a dar 17, 20 o 32, 50 años, es un tema de las cosas que ha hecho el cliente. Yo lo que hago es tratar de que, como defensor, que la prueba sea la que corresponda. Nosotros los abogamos, estamos en la idea de los por qué. Cuando un juez me dice tal cosa, yo le decí por qué. Y se lo digo, y veo si hay otra interpretación. Si me está muy tirada de los pelos, obvio que la cámara me va a romper la cabeza. Trato de hablar, digamos, como para que se entienda. Pero yo lo que hago es plantear diversas hipótesis. Si alguna de las que yo entiendo que en derecho podría corresponder, la planteo. Si arriba me dan bolilla en el sentido de voy subiendo por los estamentos superiores, le hace cámara de apelación, cámara de casación, entienden que está bien. Y bueno, tendré razón yo y no la otra parte. ¿Cuál es la...? Que muchas de las cosas que salen y muchas de las jurisprudencias que aparecen, no aparece porque los jueces dicen lo que dicen. Dicen que aparece porque los abogados planteamos distintas hipótesis. Y hay alguno que entiende que algún juez se pudo haber equivocado. Se equivocan, como todos son humanos, igual nosotros también. ¿Cuál es la relación de D'Alessio con Santoro? Desconozco. Sé que tenían una relación, porque no tengo idea de lo que me podrán preguntar. Para mí la relación que tenían era... Lo veía, alguna vez lo vi en Animales Sueltos hablando y parecía como que, digamos, que tenían conocimiento, punto. Lo que tenía en pantalla. No, porque hay fotos en la casa, disfrazados y qué sé yo. Y ahora han ido a alguna fiesta, tengo entendido. ¿Usted cree que...? Por lo menos es lo que dijo Santoro, ¿eh? ¿Usted cree...? ¿Sabes lo que pasa? Yo le pregunto a mi cliente sobre un montón de cosas. Mira la prueba. Porque tengo tampoco mucho tiempo para... Imagínate que desde que empezó todo esto estoy durmiendo 4 horas, 6, y mal. ¿Usted cree que... Para sentarme a ver si, digamos, si algún amigo te sirve o no, yo lo voy a mirar, es qué me puede aparecer y por cuál me puede romper la cabeza, digamos, en el sentido de... Entiende, entiende. ...de jurídico. ¿Usted cree que Stornelli debería entregar su teléfono? Yo no le diría que lo entregué. ¿Usted no le aconsejaría que lo entregué? Yo no le diría que lo entregué. Pero usted como defensor de D'Alessio, ¿cree que Stornelli tiene que entregar su teléfono? Yo no me puedo meter en la defensa del doctor Rivas. Creo que ellos... A ver, cada cual tiene un rol en la... ¿Cómo se llama? En la vida. Él sabrá si lo quiere entregar o no lo quiere entregar. Yo no daría prueba... Yo no tengo que demostrar que soy bueno. A mí me tiene que demostrar que soy malo. Bueno, se lo requirió... Se lo requirió el juez. Si no, estaríamos... El policía que... Me pasó de defender en algún momento policía. Entonces el policía no, el policía tiene que declarar. Y claro, después reclara y termina... Le dan 45 años. Y la pregunta es... ¿Por qué tiene que declarar? Si está en una causa penal. Si está en una causa penal, está solo. Fogart, pero usted no se está contestando como si usted fuera el abogado de Stornelli. Usted es el abogado de D'Alessio. Porque no me puedo despegar de ser abogado. Pero no es el abogado de Stornelli. Es más, Stornelli lo denunció a su cliente. No es el abogado de Abogado. Yo lo que pregunto... O sea, usted, perdón, Fogart, Fogart, escúcheme. Usted defiende a D'Alessio en una causa en la cual Stornelli lo denunció a D'Alessio. Y usted le está haciendo recomendaciones al denunciante. O sea, le pregunto como abogado de D'Alessio. ¿Usted le gustaría que Stornelli entregue su celular? A mí me gustaría que haya la menor prueba posible en contra de mi cliente. No sé qué hay en ese teléfono. O si hay otras cosas. Qué sé yo. Él sabrá lo que hace con el resto. Porque ustedes están pensando en una cosa. Yo estoy pensando en que no quiero que aparezca ninguna prueba más. No sé si me entiendes. Es un tema de defensa. O sea, no me importa Stornelli. No me importa si le costaba la boda del asesor. Que sé que es bueno porque es conocido. Pero no sé si me entiendes. Lo que yo no quiero... Yo entiendo que usted piensa que en ese teléfono hay pruebas contra su... No, eso lo decimos. O puede haber... No hay nada. Para, para. Puede. Lo decimos por ahí. Si yo pongo, si hubiese prueba, subiera prueba, creo que todo el mundo estaría borrando todo. Entonces no creo que haya nada. Pero... Pero no se puede... No se puede borrar. Queda... No queda en el celular, pero queda la prueba esa. Bueno. No se puede borrar mensaje. El que lo busca que lo encuentre. Ya no es otro tema. Pero, a ver... Santoro borró todo, dijo él, vio. ¿Quién? ¿Él dijo? Lo dijo en la tele, sí. Ah, no, no sabía. No sabía. Y bueno, está bien. Ahora ha pensado. Y espero que no le aparezca nada. ¿Qué sé yo? A ver, cualquier cosa que aparezca, todas las hipótesis le van a apuntar a mi cliente. Que es el más malo. Entonces, entonces... Es mancha venenosa. No sabía que no aparezca más nada. O sea, yo creo que voy a apuntar. Por Dios que no aparezca más nada. Es mancha venenosa. Sabía que antes estaba... Antes estaba todos los días en la tele, D'Alessio. Y ahora nadie lo conoce. Nadie lo quiere... Sí, sí, sí. Bueno, pero es un efecto bastante conocido cuando alguien le agarra una especie de lepra. Esto es lepra... Una lepra que no lo conoce nadie. Ni los familiares lo conocen. No, no, en serio. Pero es... Siempre pasa. Todo el mundo hablaba y de repente dice... Che, lo conocí. No, no, yo lo vi nada más que media vez. Media vez. Media vez. Sí, bueno, pero... A ver, es lo que yo me encuentro en la calle. Entonces, mi tema es que yo no quiero que aparezca más nada. Porque, aparte, hay cosas que pueden ser que son distintas. Y con respecto a D'Alessio se van a interpretar de una forma. Vio que estaba Stornelli interrogando a un acusado que fue llevado por D'Alessio. Y D'Alessio estaba ahí. No es normal, ¿no? No, la verdad no es normal. Bueno, pero... Hablando de Argentina hay un montón de cosas que no son normales y han pasado. Estamos hablando con Claudio Fogar, abogado de Marcelo D'Alessio. Bueno, por lo menos nos aceptó que esa situación en la que D'Alessio lleva a un acusado... Yo no te acepto nada. Y se queda... Yo no te voy a aceptar nada. No te voy a hacer decir nada. A ver, es una charla formal. Ustedes tienen que dar, digamos, la información dentro de la que puedan. Me podrás plantear un montón. Pero yo hasta... Digamos. Pasale el té, Gonzalito. Dijo eso. Negá todo y nunca pida perdón. A ver, no, no, no. Fogar, ¿cuál es la relación de D'Alessio con Patricia Bullrich? La desconozco. En serio, y eso es en serio, la desconozco. Bueno, pero hay fotos ahí sentadito en una reunión del G20 con la gendarmería, todo. Sí, eso también la vi. ¿Y qué piensas de eso? Porque no, ¿sabes qué? No, en serio. De eso no charlé porque en ese momento era lo que menos me preocupaba. O sea, en realidad es lo que menos me preocupaba. Él, se supone que, por lo menos a lo que se presentó en televisión, como experto en algo, no sé por qué estaría sentado ahí. ¿Por qué no lo llevaron a...? Pero a ti eran del G20, ¿eh? No sé si es... Ah, igual era importante. ¿Por qué no lo llevaron a declarar? D'Alessio, ¿te sabe si era porque no tenían nafta, como dijo...? Eh, ¿sabes qué? En realidad, este abogado que estás hablando se fue hasta allá. Yo me fui hasta allá. Ah, y lo hubiera llevado. Lo hubiera llevado. Y yo no tengo problema, pero me van a decir que no me conocían mucho. ¿Y usted la cree la versión de que no tenían nafta? Ya, mirá, el servicio prevenciario anda bastante, digamos, no como crítica, sino que muchas veces pasa, por ejemplo, yo hago también provincia, y tenés que ir a declarar a San Martín, no, ya salió el, ya salió el, como se llama la camionetita, y después a la media hora te dicen, no, no, lo que pasa es que pinchó una rueda y la están arreglando. Y después vos ves que viene... Pero ha debido y... O sea, tenía que venir a la zona. Para ha debido y barata, hay nafta, ¿eh? Ah, bueno, ese es otro tema. No sé, yo... Por ahí usan hasta premium uno y el otro usa... Y te digo que muy contento, no estaba cuando llegué allá y veía que no había nadie. No estuve muy contento. Bueno, ¿y cuál, qué expectativa tiene? ¿Cómo termina esto? A esta altura del partido no tengo la más mínima idea. Porque, no, te digo en serio, porque puede terminar con alguna cosa o con mucho. Y eso lo desconozco porque todavía recién estamos peleándonos por todo el tema de las pruebas, y es más, todavía no pudimos, entre comillas, no pude salvar el expediente para que venga para este lado. ¿Usted por qué quiere que el expediente vaya para Comodoro Pi? Primero, porque no es el juez natural. Empecemos por ahí. Yo no tengo relación con Comodoro Pi. O sea, más que la relación de derecho de ir y presentar cosas y que me salen bien o me salen mal. Punto. Lo único que quiero es que el juez natural, el que corresponde es ese. Después, podría hacerle otras críticas a su señoría por interpretaciones, por revolver pedazos de la causa por todos lados, que aparezcan un montón de situaciones que podrían ser peligrosas, cuando él dice que, bueno, no, esto no es de inteligencia, entonces no hay peligro para nadie y que aparezcan filmaciones de donde está él hablando por el tema de los monos, en Santa Fe, etcétera, etcétera, va a convertir en peligroso para muchos. Pero usted se da cuenta, no sé si obviamente lo escuchó al juez Ramos Padilla en el Congreso cuando estuvo, que ya quedó clarísimo que la causa no se investiga el caso de Chévez, que se investigan una cantidad importante de casos que sucedieron en distintas jurisdicciones, por lo tanto sería... No, algunos son en la de él y en otros no. La pregunta es por qué tiene que ser él, aparte, involarse, porque él se está poniendo, agarrando una causa, que no le corresponde y está haciendo algo que no le corresponde. La pregunta es, ¿por qué no le podemos decir a él que está haciendo algo que no le corresponde? O por lo menos lo entiendo yo, porque si no, yo me hago cargo de lo que yo planteo. Yo planteé que a él no le corresponde, porque aparte se entero... Pero aparte de la jurisprudencia, de toda la República Argentina, de toda la República Argentina, dice, haces un ayunamiento, encontrás algo que es un delito y que no pasó en tu jurisdicción, va en la jurisdicción donde está. Bah, habría que ver como nadie o qué piensa de eso. Lo hablaron con el abogado... Hay otro tema que acá tiene el presidente, todo lo que debe. ¿Lo hablaron con el abogado de Stornelli? ¿Están laburando juntos con el abogado de Stornelli? No. ¿Seguro? Si me da el teléfono yo no voy a encontrar llamados con el abogado de Stornelli. ¿Señó? Sí, voy y te lo muestro, y no porque haya borrado nada. Claudio, Claudio. ¿Señó en serio? No, 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 en serio, yo estoy trabajando con el abogado de Stornelli, ¿qué pedo? No. Aparte, empecemos por ahí. No lo haría. Por eso yo lo que estoy diciendo. Muchas veces pasa que las estrategias momentáneas pueden coincidir. Pueden coincidir. Es más, cuando Stornelli hizo la denuncia, y yo presento la inhibición, yo pensé que Stornelli había hecho la denuncia, no que tenía firma de abogado, que lo había hecho él directamente. Te lo digo con la mejor onda, que vos pienses que hay que cambiarlo de jurisdicción no quiere decir que vos no apeles, vos tenés que mantener la defensa, vos lo sabés eso. Ahí da la impresión de que te pusiste de acuerdo con el abogado de Stornelli. No, no, no. Te lo digo de dónde. No, 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 de tal a lo que quieras, no. Es más, he hablado con otros abogados para ver si la estrategia que estaba pensando yo estaba bien o estaba mal. Lo hablé con mi cliente. Claudio. Mi idea era, antes de que se arme y que explote todo, era que se venga cuanto antes, porque yo ya había planteado las cosas. Claro. Claudio, recordemos, estamos hablando con Claudio Fogar, abogado de Marcelo Alesio. Claudio, ¿vos pensás que en Comodoro Pi existe el Estado de Derecho? Je, 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 qué pregunta, ¿no? Sí. Mira, qué sé yo, lo tendría que ver por todas las causas. Lo que pasa es que hay un montón de causas que yo desconozco que son de las que ustedes son críticos, que son, digamos, todas las que vienen con el tema del gobierno, del gobierno anterior o de ese tipo de causas de anteriores. Y yo de eso, como son causas que empezaron por política, no tengo idea. Porque no tengo conexión política. O sea, no tener conexión política, las únicas conexiones que puedo llegar a tener son de sobre causas penales. ¿Lo conocía a Alesio de antes? Sí. ¿No eran amigos? De hace mucho tiempo. Después hubo una época que nos dejamos de vernos por cuestiones. Uno fue para un lado, otro para el otro. Pero vos no sos un agente, ¿no? ¿Cómo? Vos no sos un agente, ¿no? No, yo soy un abogado que ya hubo en el tribunal, le patea, y le pueden preguntar a los que tengo jurisdicción, pueden preguntar por todo lado, me van pateando todos lados. No, 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 tranquilo, y podés averiguarlo. Tranquilo, ¿eh? ¿Querés mi teléfono? No, no te lo doy, pero... Vamos a hacer una cosa, Claudio, nos juntamos a Morfar hoy, yo te doy mi teléfono y vos el tuyo. Dale. Muchas gracias. Qué bien, contame en el tuyo, hasta luego. Muchas gracias. Claudio Fogar, abogado de Marcelo D'Alessio. Este, que dejó algunas definiciones, este, importantes con respecto a la defensa de D'Alessio. La verdad es que es muy impresionante porque no quiso jugarse porque sea inocente D'Alessio. Dijo que lo que va a hacer es evitar que lleguen las pruebas, que salgan a la luz las pruebas sobre su cliente. No quiso desplayarse demasiado con respecto a por qué es tan coincidente su defensa con la de Stornelli. Finalmente sí negó, entre sonrisas, que él hable con el abogado de Stornelli, cosa que uno en principio piensa que sí, porque las defensas son coincidentes. Dijo que la verdad es que todos lo conocen a D'Alessio y que ahora lo tratan como mancha venenosa y dicen que lo vieron media vez. Tampoco descartó el abogado que D'Alessio fuera un agente de un organismo de inteligencia, Roberto. Así es. Dijo que no tenía conocimiento de eso, pero que no lo descartaba. Hay que decir que es lo mismo que hizo siempre D'Alessio, dejarlo como en una sombra, como en una duda. La verdad es que uno no está acostumbrado a este tipo de testimonios. Yo no soy pangni, no soy un tipo que me he movido entre los servicios de inteligencia. Así que estoy un poco de... no estoy acostumbrado, no conozco muy bien esto. Él no digo que sea un servicio de inteligencia fogar, es el abogado de un espía, algo de eso que es D'Alessio. A mí me gustó el hacer hincapié en este aspecto que en realidad es formal, cuando dicen no es el juez natural. ¿Cuál sería el problema? Si vos decís, ya no, hay dos bibliotecas, pero es básico, es esencial. No, pero además vos no podés, yo se lo dije, hay que decir, Noelia me estaba ayudando por el celular, que él no puede abandonar la defensa hasta que cambie el juez. Es decir, no puede dejar a su defendido preso, porque ¿qué es lo que hizo? No, y después diciendo, de cualquier manera no hubiera servido de nada, que yo... Claro, a eso no le consta, vos tenés que defenderlo. Exactamente. Pero bueno, hay que reconocer que nos atendió... Más tratándose de esta clase de clientes que no están acostumbrados al mundo, se supone, de entrar y salir de la cárcel. Por ahí se fue a otra clase de clientes, bueno... Claro, claro. Pero esto que uno se supone que es traumático estar en la cárcel, evitás de todas las maneras que quede de preso, ¿no? Pero él no hizo nada por evitar que quede de preso, al contrario. Hablamos también mucho sobre el teléfono de Stornelli, que es todo un tema, porque claramente, él es el defensor de D'Alessio y está de acuerdo con que no indaguen o no tengan el teléfono de Stornelli, ¿no? Este, es muy interesante. Digo, por favor, vuelvo a contextualizar siempre, siempre, siempre este tema. Hace rato que se habla del loafer en Latinoamérica, ¿sí? Es la manera que encontró los Estados Unidos este juego entre la justicia y los medios de comunicación para sacar del poder a los gobiernos populares que se habían alejado de los Estados Unidos, que comerciaban entre ellos, que se arreglaban entre ellos, que se prestaban planta entre ellos, que habían salido de la dominación, o en parte, ¿sí? De la dominación de Estados Unidos, y lo que hace Estados Unidos es poner gobiernos de derecha que respondan a ellos, que se vuelvan a endeudar con ellos, que vuelvan a hacer las importaciones con ellos, que le den los negocios a sus empresas, y la forma en que lo hacen es mediante los jueces, los fiscales, es decir, la justicia y los medios de comunicación. En el medio siempre hay una Carrió, una Pato Bullrich, un servicio de inteligencia, de eso estamos hablando, por eso nos interesa tanto esta causa, porque por primera vez en la región un grupo de periodistas, pequeño, hay que decirlo, le encontró la vuelta a esto, y pudo desnudarlo, y pudo mostrarle al público que todas las causas que hay contra el kirchnerismo están armadas. Perdón, no debería decir todas, que casi todas, o la mayoría, o las más relevantes, están armadas, y que por lo tanto, todo lo que se dijo está en duda. ¡Gracias!